Eres esa luz que me ilumina sin querer Eres esa fuerza que me hace levantar y despertar Donde mis sueños puedo encontrar Cada madrugada sin pacienta por llegar Ante mis deseos de tenerte junto a mí Tomar tus manos y entre tus dedos poder volar Regálame tus labios y tu forma de mirar Dime dónde puedo encontrar esa verdad Donde mi vida casi vencida te quiero dar Corre de mi mano y no mires hacia atrás Deja que imagine que te tengo junto a mí Y respirar el aire fresco que tú veas Naces en mi mente y no sé cómo parar Eres ese aliento que deseo y no estás Sentir tu risa y tus caricias sobre mi bien A escondida rezo y no sé lo que pedir Estos sentimientos se me vuelven contra mí Gritarle al viento como aliado Te hablé de mí Que te diga que tengo tan grabada tu imagen en mi mente Que no sé pensar, sino sentir Cierro los ojos y te veo a mi lado Imagina Tenerte apoyada en mi pecho Con un solo pensamiento Sentir tu respiración Sentir tu respiración Cerrar los ojos Y juntos volar Volar muy lejos Regálame tus labios y tu forma de mirar Dime dónde puedo encontrar esa verdad Donde mi vida casi vencida te quiero dar Corre de mi mano y lo miras hacia atrás Deja que imagine que te tengo junto a mí Y respirar el aire fresco que tú me das Naces en mi mente y no sé cómo parar Eres ese aliento que deseo y no estás Sentir tu risa y tus caricias Sobre mi piel Corre de mi mano y no mires hacia atrás Deja que imagine que te tengo junto a mí Y respirar el aire fresco que tú me das Que tú me das Que tú me das Que tú me das